106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 106.5 107.5 107.5 107.5 he pagado para ir de países en países promoviendo mentiras. Y yo quiero dejar claro que aquí, en este país, en República Dominicana, nosotros tenemos 79 años de estar impulsando políticas de igualdad y equidad de género. Nosotras hace 79 años que adquirimos la ciudadanía. Este país hace 20 años, justo en agosto, que creó el Ministerio de la Mujer como un mecanismo responsable de implementar la política de igualdad y equidad de género en todos los ministerios. Creó las unidades de género en todos los ministerios. Igualdad de derechos laborales serias también. Yo creo que son realmente respuesta tardía frente al avance de un movimiento como el movimiento feminista, que es el movimiento más poderoso del último siglo. Es el movimiento que más logros y conquistas ha tenido a favor de la igualdad, a favor de los derechos en todos los planos. Ha demandado políticas en el orden económico, en el orden social, en el orden de derechos reproductivos, de derechos sexuales. O sea, es el movimiento más exitoso. Entonces, obviamente, eso ha creado una reacción. Lo de la ideología de género. Desde 1994, el Vaticano, bajo el liderazgo de Ratzinger, inventó, ideó esta política de ideología de género. Creó incluso un diccionario, creó un libro, Sal de la Tierra, para contrarrestarlo. Pero no tenían la fuerza para sacarlo adelante. Entonces, ¿qué han hecho? La estrategia es que cada vez que se discute, por ejemplo, en un país se está discutiendo la paz, como en Colombia. Van y llevan la ideología de género. Se está discutiendo la violencia contra las mujeres, como en Ecuador, que se estaba discutiendo una ley orgánica sobre violencia. Van y la enfrentan con el mismo tema. En un país se discute en la política de igualdad, en el sistema educativo, como en Perú. Van y lo enfrentan con la ideología de género. Y han sido derrotados. Mira, en Perú, incluso, todo el tema de la ideología de género lo llevaron a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dijo, no, estos son derechos. Y la perderon. Así van de país en país con una postura antiderecho. Cada vez que hay un atisbo de avance en materia de derecho, van estos ultraconservadores que ahora tienen todo el apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos y de Donald Trump, para moverse de manera millonaria. Entonces, crean este enlatado, que es el temor de la ideología de género, infunde miedo a la ciudadanía, con mentiras, infunde el temor. Pero, lamentablemente, lamentablemente, este movimiento es un movimiento por los derechos humanos, un movimiento por la igualdad, que no tiene vuelta atrás. Sergio. Sí, sí, sí. No, no, no. No, pero fuera de la... Sergio. Sergio. Sí. Mire, usted pudiera escuchar unos minutos al señor Laje, que... Mira, lo he escuchado mucho. Sí, pero sería bueno entrar en un diálogo. No, no, no. Entonces, mira, oye, para que haya diálogo, para que haya diálogo, tenemos que plantear, pasar y hablar con la verdad, con postura seria, no con un injerencismo en la política pública de los Estados, porque es una injerencia con mentiras. Entonces, yo discuto sobre la base de argumentos, sobre la base de igualdad. Entonces, en ese contexto y siguiendo con el tema, yo quiero también plantear que en la República Dominicana, que en la República Dominicana realmente es un país donde estamos haciendo grandes esfuerzos y se estableció constitucionalmente el principio de igualdad, el principio de la no discriminación, el principio de la no violencia, el principio de la no incitación al odio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en República Dominicana, estamos avanzando en materia de regular los derechos, social y los derechos republicos. El derecho al aborto es un derecho constitucional. Sergio, pues bueno, le ponemos un punto ahí y ojalá que en algún momento sea oportuno hacer un debate, ¿no? Sí, sobre la verdad yo estoy dispuesta. Sobre la verdad yo estoy dispuesta. Tienes que poner tu verdad y escuchar la verdad del otro. No entender que la tuya es la única, Sergio. No. Tienes que escuchar la de otro para poder contrastar la tuya. Ahora, si te cierras y entiendes que la tuya es la única. No, es sobre la verdad. La verdad debe salir del debate. No de lo que te opine ni de lo que te opine. La verdad tiene que salir del debate entre tus ideas y la de él. No es de tratarlo y de conocerlo. Porque él ha hablado puntualmente de dónde viene el financiamiento. Nadie tiene que confiar a nuestro debatir, Olí. Nadie tiene que confiar a nuestro debatir. Ella puso su posición, él puso la de él. Claro. Y yo lo he escuchado. Nadie está obligado a debatir. Nadie está obligado a debatir. Hay debates que son estériles. Muchas gracias, Sergio. Y entonces después vamos a escuchar a Agustín, que anotó puntualmente lo que dijo Sergio. Muy bien. Y espero que para la próxima, entonces me inviten en igualdad de condiciones y con el mismo tiempo. Si quieres, invitamos a él. ¿Cómo tú has venido varias veces? ¿Usted está dispuesto a debatir? Por supuesto, yo estoy dispuesto a debatir lo que sean. Pero llamativamente yo estoy de acuerdo acá con la señorita, con la cual en general no he estado de acuerdo en absoluto nada. Con Sergio. ¿Estoy en el aire? ¿Qué hace fue lo de señorita? Estoy en el aire. ¿Qué diputada además? Con la señora diputada, estoy de acuerdo en que no hay que obligar a nadie a que debata menos cuando está tan insegura intelectualmente. No hay que obligar a la gente de estar insegura intelectualmente a debatir. Por eso los monólogos son mucho mejor. Tienes toda la razón. Le propongo una pausa. Bueno, gracias, Sergio. Y entonces venimos con las respuestas. Para que Agustín le responda a Sergio. Exacto. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Cambio y fuera. Agustín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!